En el mar y el pequeño, pero de gran valor De su cuerpo salieron sueños en un mar de dolor La jubilla, el parque y el malecón al atardecer Guardan historias de aquellos que nunca pudieron volver La llagruma y coco, solo barrios llenos de fervor En la calle real se oye un canto de amor La fábrica de cemento y la turboeléctrica al final Son testigos del esfuerzo de un pueblo sin igual Y en el castillo de Rubéns, la escuela naval Forja marineros para luchar en el mar Mariel muerto de sueños e historias sin fin Tu esencia queda en el alba, aunque volvamos a partir Mi pueblo, pueblo pequeño, alegría en el Mariel Nos vamos y recordamos el pueblito del Mariel La puntilla, el parque y el malecón al atardecer Guardan historias de aquellos que nunca pudieron volver La llagruma y todo solo barrios llenos de fervor En la calle real se oye un canto de amor La fábrica de cemento y la turboeléctrica al final Son testigos del esfuerzo de un pueblo sin igual Y en el castillo de Rubéns, la escuela naval Porja marineros para luchar en el mar Mariel muerto de sueños e historias sin fin Tu esencia queda en el alba, aunque volvamos a partir Mi pueblo, pueblo pequeño, alegría en el Mariel Nos vamos y recordamos el pueblito del Mariel Mi pueblo, pueblo pequeño, alegría en el Mariel Nos vamos y recordamos el pueblito del Mariel Mariel muerto de sueños e historias sin fin Mariel muerto de sueños e historias sin fin Mariel muerto de sueños y Debbie